1, 2, 3, 4 Para surcir mi vacío me pondré un vedal de cobre Muchos hilos de colores y la aguja del estío Lo que derrita tanto frío y me aclare las pupilas Las papilas gustativas y la pena que me abruman Cuando un árbol se derrumba Vuelan miles de semillas Vuelan miles de semillas Aunque el ojo no las vea Y hasta en la tierra más yermaba Brotando la gramilla Y aunque es tarea sencilla La ansiedad nos paraliza Tantos miedos, tanta prisa Arrebatan los verdores Y los profundos temblores Que nos viste la risa Porque nos viste la risa Cosquillita paciendera Que se descuelga ligero Con un viento que acaricia Campanita que repica Igual está nuestra infancia En tu risa no hay mudanza Ni una sombra de la duda Su candor no disimula Y su trino no descansa Para surcir mi vacío Me pondré un dedal de cor Muchos hilos de colores Y la aguja del estilio Que derrita tanto frío Y me aclare las pupilas Las papilas gustativas Y la pena que me abruma Cuando un árbol se derrumba Huelan miles de semillas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!